y así que chico estamos de regreso aquí con un nuevo vídeo más para el canal en free fight latino así que chicos pero que la estén pasando súper súper bien y aprovechando el máximo esta gran actualización de free fallas y chicos como escucharon en el título ya llegamos por fin nuevamente alto global de verdad que estoy muy contento a todo lo que me apoyaron a todo lo que me felicitaron porque el día de hoy chicos como pueden ver si llegamos ya totalmente a lo que fue alto global de la que estoy muy contento todo lo que me apoyaron todo lo que me ayudaron como de los compañeros al en 98 se guard al fast giro de verdad que estuvimos jugando bastante bastante fuerte para esta gran clasificatoria temporada 10 y ya estamos en el top va recuerden sé que le había prometido ya aquí realmente está en el top global para ustedes para lo que decían que no llegaba ya estamos aquí en el top global no sé realmente cuando vean este vídeo realmente no sé en qué posición estaré pero vamos a hablar un poquito de todo esto ahí como pueden ver tenemos la temporada 10 como la pueden ver que termina en el medio 8 el 26 obviamente del medio 8 como pueden ver en pantalla va como pueden ver vamos a ver en qué posición estamos en el top global porque ya estamos totalmente en el top global vamos a ver realmente en qué posición estamos vamos aquí a darle global como pueden ver y estamos en la posición número 43 obviamente chicos cuando ustedes vean este vídeo que se estén en una posición más alta o más bajito ya que realmente tengo derecho de cansar porque obviamente jugué bastante temprano para llegar a este top con otro compañero al en 98 que nos ayudó bastante jugar obviamente en esta clasificatoria nueva como pueden ver en el gran maestro que llegue este nuevo rango también que se puede decir porque llegamos también al gran maestro como pueden ver chicos ahí que vemos todo el otro global como pueden ver de alumnos como pueden ver ahí está padrino mucho realmente también de la graife más y goma y todo lo que están por ahí pero como pueden ver tenemos tres mil seiscientos un punto como pueden ver ahí no sé que mañana se seguirá avanzando o seguir mejorando realmente para seguir avanzando o bajar más o subir más porque esto varía mucho sólo vamos a hablar más adelante de que esto varía pero lo importante que ya estamos aquí ya tenemos la nueva chaqueta como pueden ver también la chaqueta de oro y que está por ahí que más adelante vamos a hablar de eso como pueden ver ya estamos la posición número 43 del top global nuevamente vamos nos regresamos le vamos al global vamos a ver si seguimos ahí y todavía seguimos en la posición número otro vuelvo y repito quizá cuando ya ustedes vean este vídeo chicos ya quizá está en otra posición o estar en otra posición más alta más bajita depende porque obviamente hay que parar hay que descansar y si obviamente para mantener aquí lo que es una posición hay que está jugando constantemente así que vamos a hablar un poquito aquí algunos consejitos rápidamente para que vean de este gran maestro y alguna cosita que les daré hablando más adelante recuerden que si quieren que le mande un saludito solamente tiene comentar en la caja de comentarios así que chico nada más que decir empecemos y como les dije chico vamos a hablar un poquito de estos consejitos de verdad que jugar todo este rato todo este rollo créanme chico que me levanté totalmente a las cinco y media de la mañana para actualizar el juego para aprovechar ya esta clasificatoria ya que quería realmente entrar alto global nuevamente para que puedan disfrutar y de verdad que fue totalmente una locura levantarme tan temprano actualizar ya prácticamente a las seis y media fue que realmente abrió el juego a las seis veinte por ahí fue que aproveché el máximo cuando entré al juego no había nadie en la tabla de global no había absolutamente nadie cuando jugué la primera partida fue algo épico porque cuando terminé la partida quedé como en el top cinco del global y créanme que eso fue una una chulada al principio que no había nadie apenas bronce bronce y oro obviamente lo que habían ahí realmente empezando de verdad que no había nada normalmente pero créanme variaba mucho desde esta mañana prácticamente ocho horas para llegar donde estoy ahora me meto en el top global ya que varía mucho en lo que tú vas subiendo estaba en platino en el global estaba en en oro en el global desde oro ahora me meto hasta diamante todavía estaba en el global variando los números variando los números en un sentido que podía estar en el 20 estaba en el 15 estaba en el 10 estaba en el 30 iba variando el top global en la ocho horas que tengo jugando totalmente sin pararme gracias a nuestro compañero alia y que estuvo jugando bastante con nosotros temprano desde las seis y media de la mañana jugando lo que esto para poder llegar créanme chico alto global como pueden ver de verdad que esto fue totalmente una locura disfrutar de eso de estar nuevamente aquí en el global de la que chico yo espero que ustedes aprovechen el máximo puedan subir aunque sea el gran maestro si no pueden subir al global o fuércense si te creen o no se fuerce mucho porque me da estar aquí no es nada fácil ya hay que jugar constantemente mi consejo es como siempre le digo lo ha dicho mi vídeo jueguen unidos sepan bien calculen la jugada no sacrifiquen los puntos no se vuelvan a jugar a lo loco no se tiren el sitio caliente si no van a poder enfrentar si no van a poder ganar la vaina porque si no no van a poder si no pueden ganar enfrentamiento no van a poder avanzar avanzar con los puntos de que te vale ti ganar 50 puntos tirate en otra partida de la toncito caliente y perder nuevamente los puntos entonces yo les recomiendo traten de jugar siempre bien coordinado traten de salvar siempre los puntos pensar bien la jugada tal constantemente que la gente se esté matando y todo eso para que puedan disfrutar todo eso así que chico de verdad en totalmente duré como ocho horas ocho de ocho nueve horas totalmente dándole al máximo a eso de verdad que le agradezco mucho chico le voy a dar un canal de un compañero que también estuvo jugando conmigo en escuadra que se llama alfa gamer que se lo dejaré en la cadena para que vayan pasen por su canal también un buen jugador así que vayan díganle de parte mía que ustedes vinieron y se suscriben y díganle que vengan de parte mía así que chico de verdad eso ha sido todo por el momento yo espero que ustedes me digan en los comentarios realmente que le pareció esto díganme en los comentarios realmente que le pareció esta gran clasificatoria así que chico eso ha sido todo hasta la próxima chau 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 chau